¡Vamos, cuando vienes, avanza, háblanos! ¡Vamos, a comer! ¡Vayan, vayan a los canarios! ¡Hombre, si no tienes! ¡Cállanos, a ver! Buenos días para su vida, pasada... ...23... ...24... ...ciertos... ...7... ...36... ...8... ...37... ...Uh... ...9... ...noite... ...37... ...39... ¡Oiga, si con tanto la luz del tiempo que os escrita, ...es que cuentan a la pasada, ¡Eles, ya sé! No. ... ... ... ... ¡Polición! 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 ¡Ciatos! ¡Rayos! ¡Estoy bien! ¡Polición! ¡Polición! ¿Quién trajo estas bolsas tan malas? Para escuchar el mensaje nacional del Presidente Constitucional de la República de Guatemala, el señor Bernardo Alevalo, a continuación. Guatemaltecas y guatemaltecos, pueblo de Guatemala, muy buenas noches. Me dedico a ustedes para compartirles decisiones críticas para el futuro de nuestro país, que este gobierno, su gobierno, está adotando. En Guatemala, gracias a las elecciones generales del año pasado y a la determinación de la ciudadanía para proteger sus resultados, hemos iniciado un esfuerzo tremendo de transformación política. Ha sido un esfuerzo con el que todos y todas, los cuatro pueblos unidos y en armonía, hemos expresado nuestra afilación de que Guatemala salga adelante con el esfuerzo de cada uno de sus hijos civiles. Un esfuerzo que logrará traernos concordia, paz y desarrollo. Un verdadero esfuerzo nacional. Este esfuerzo ha comenzado erigiendo un gobierno distinto a los anteriores. Un equipo de...